Música Estamos acá en Bulltrailer, nos estamos dirigiendo al municipio para entregar un equipo de oxigenoterapia Hace años que estoy acá con el equipo de Bulltrailer, bueno es un orgullo hacer la entrega de esta donación de este equipo de oxigenoterapia para el hospital de Cuencal Música Y justamente toda esta parte tecnológica del soporte de herida, o sea es un virus que compromete a la gente que no va a dar una cosa respiratoria, es fundamental tener este sacrificamiento que nos va a permitir extender en el tiempo la sobrevida de estos pacientes graves para que puedan crear sus propias heridas Música